Esmar presenta Bueno, creo que hicimos un primer tiempo muy bueno hicimos un buen primer tiempo, muy parejo para ambos equipos también ellos habían tenido el primer cabezazo en los primeros 4 minutos y después fue un partido de alternativa donde a veces podíamos cerca en alguna jugada de ambos pero parejo, un buen partido de fútbol en el segundo arrancamos bien en los primeros 10-15 minutitos y siento yo en lo personal viendo más o menos cómo estaba la situación teníamos jugadores amonestados en la zona defensiva y pensé en un momento dado que tenía que hacer algo lo hice y siento que me equivoqué porque fue muy tempranera la formación que quise hacer y eso de alguna manera trastocó un poquito más los planes para no terminar de alguna forma atosigado más por el equipo bravo que al final ellos se entregaron y también metieron pero bueno ya al final gracias a Dios terminamos 0 a 0 para nosotros es muy importante no tengan ninguna duda porque si la necesitamos si queremos la victoria y esperemos que pronto la tengamos y va a ser muy importante para el equipo para la jugadora y para la institución tengo al chico Estrada que debutó hoy pero de él puedo decir que en su historial él fue el titular cuando el equipo ascendió con la UAM él fue el titular entonces tiene esa tranquilidad es buen atajador de penales yo cuando fue el penal todavía le dije a Gavino lo va a atajar Héctor lo va a atajar bueno salió pero él sabe él sabe jugar ahí Esmar presenta